bueno mi gente hoy vamos a poner el anillo el anillo de identificación para perejito se coge así se coge de esta manera bueno a ver se coge la pata del poshuelo bueno de esta manera los tres dedos que son grandes se les coloca así vamos metiendo los tres primeros agarrando el último y el último va hacia atrás lo que es el cuarto dedo se va para atrás bueno así ¿ves? ¿se ve bien? de esta manera bueno de esta manera luego se saca el dedo y aquí ya está aquí se pone lo que es el anillo 2023 2023 qué tal ¿cuén o que es el anillo? ¿cuá que es el anillo? ¿cuá que se encuentra en la que se lo mató? ¿cuá que es el anillo de abril? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!